Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más para el canal hoy de One Piece Fighting Path Sé que hubo muchísima gente que se puso triste cuando dejé de jugar a este juego Pero no os voy a mentir, con la salida de My Hero Academia Strongest Hero, que ya sabéis que es actualmente el juego principal del canal Jugar un juego que era muy parecido, pero jugarlo únicamente en China, por el hecho de que me gustaba muchísimo, me tiraba muchísimo para atrás Era un juego muy 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 similar a My Hero Academia Strongest Hero, por eso a todos aquellos que os interese el My Hero Academia Os recomiendo que llegado el momento probéis este juego, de verdad, y que si por lo que sea queréis buscar información En el canal tenéis un montón de vídeos sobre todo lo que había dentro del juego, sobre gameplay, sobre modos de juego, sobre información, como subir las cartas, etc, etc, etc Así que sin más gente, hoy voy a traeros un vídeo en el cual vamos a hablar de una noticia, por así decir, algo importante No quiero tampoco ser demasiado optimista, porque obviamente para que esto llegue al final, para que One Piece Fighting Path salga global No tenemos fecha concreta, de hecho no tenemos ni idea de que vaya a salir en un tiempo, pues básicamente a medio o corto plazo Ojalá fuese así, pero lo más normal sería que tardase pues aún unos cuantos meses Sin embargo, tenemos una noticia gracias a un jugador que mandó un soporte, o que mandó básicamente una petición O una pequeña recuesta, lo que sería el soporte del juego, y le contestaron con algo que es bastante alentador Así que sin más, vamos a echar un ojo primero a absolutamente todas las cosas interesantes que teníamos en este juego Vamos a revisar unos cuantos vídeos del canal, hablando sobre los modos de juego que más interesantes me parecían Y luego hablaremos de esta noticia que puede estar acercando a One Piece Fighting Path al servidor global Así que sin más, vamos al lío, vamos a empezar Y para ello vamos directamente con, insisto, unos cuantos vídeos del canal a los cuales Pues bueno, me hace mucha ilusión reaccionar y los recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño Dado que la etapa de One Piece en el canal fue corta pero muy intensa Ya sabéis que me puse a jugar OPTC, me puse a jugar también One Piece Fighting Path Y de verdad es que ha sido una etapa que he disfrutado muchísimo y que me lo he pasado muy pero que muy bien De hecho, me encantaría volver a jugar OPTC, de no ser porque requiere demasiado, demasiado tiempo jugar OPTC Y más allá de eso, jugar One Piece Fighting Path es algo que después de haber jugado My Hero Academia de Strongest Hero Es algo a lo que le tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas Si vais al canal en PC y le dais aquí al buscador y escribís One Piece Vais a poder ver absolutamente todos los vídeos que tenéis de One Piece básicamente También los de Treasure Cruise, podéis echarles un ojo que también son bastante divertidos Pero también tenéis un montón de One Piece Fighting Path Insisto, ya le he echado un ojo a los que me parecen más interesantes y son los que os quería enseñar En los cuales, pues bueno, os enseño unos cuantos modos de juego que realmente son los que más me gustaban Había enfrentamientos contra bosses de la franquicia de One Piece Por norma general, los bosses malos Esto lo quiero decir en el sentido de que también molaría de vez en cuando enfrentarse, yo que sé A un Zoro, yo que sé, a un Luffy o algo por el estilo Y en este caso sí que nos estábamos enfrentando a la mayoría de los bosses principales de cada una de las De lo que serían las sagas de One Piece Teníamos a Crocodile, teníamos por aquí a Luchi, teníamos también a Enel Personajes que molaban un montón Pero que bueno, también era cierto que no estaban todos desbloqueados Si te ponías a mirar la información de los personajes que estaban disponibles O que estaban, por así decir, presentados para ser bosses Había como un montón, como a lo mejor, yo que sé, 10 espacios en blanco De los próximos bosses que irían apareciendo Posiblemente de sagas posteriores Yo que sé, Big Mom, Kaido, de la saga actual de Wano Tendríamos también por ahí, yo que sé, Do Flamingo Un montón de personajes que tendrían que aparecer Y al final, como estáis viendo, es un juego muy, muy, muy similar A lo que sería My Hero Academia de Strongest Hero En el término de lo que serían las cosas jugables En este juego lo que teníamos eran las típicas tres habilidades El dashero y ya está Y una de las cosas que más me gustaban que era fixear al enemigo Eso era realmente una de las cosas que más me gustaban Y que más echó en falta en My Hero Academia de Strongest Hero Sin embargo, pues como veis por aquí El gameplay, a pesar de ser muy, muy, muy parecido También tenía algunos aspectos que lo diferenciaban Lo que sería un poquito del My Hero Por ejemplo, en este juego lo que tenemos no son supports como tal Sino que siempre entraremos a la sala con dos personajes Y vamos a poder ir cambiando entre ellos Dependiendo del momento del combate en el que estemos Y cuánto nos interese jugar con un personaje o con otro Que también es cierto que habrá un personaje que tenga la pasiva más cargada Dependiendo de lo que lo hayamos jugado y demás Y otro que le irá cargando poco a poco Porque por norma general lo que haremos será ir cambiando de personajes Para aprovechar sus momentos óptimos en cada uno de los momentos de la pelea Y aquí como veis, pues cada una de nuestras habilidades iría activando pequeños combos Que en el My Hero Academia lo que hacen es, pues básicamente activar las assists Tú cuando tiras la Q de un personaje se activa el assist que tengas asignada esa habilidad En este caso no, cada una de tus habilidades va a activar una pequeña sub habilidad Una sub skill, la cual se va a activar únicamente si hiteas esa habilidad Como estáis viendo por aquí, ¿no? Yo en este caso solo lo jugué en emulador Cosa que me arrepiento realmente Porque este tipo de juegos, después de jugar My Hero Academia Strongest Hero Es mucho más fácil y mucho más recomendable jugar en móvil ¿Por qué no lo jugué en móvil? Básicamente porque funcionaba como una mierda Tenías que descargarte TapTap Tenías que descargarte el TikTok chino Y de hecho a día de hoy esa forma de descargar el One Piece Fighting Pad Ya creo que prácticamente ni funciona Porque han puesto un montón de restricciones más para jugar Sin embargo si queréis intentarlo tenéis aquí una guía en el canal Para intentar descargarlo de la forma más legal posible Tienes que utilizar un montón de cosas Tienes que loguearte con, por así decir Poner tu ID falsa china En fin, es un follón Pero por probarlo merecía la pena Y me lo pasé muy bien Y ahora solo queda esperar a que salga la versión La versión global, ¿no? A la que le tengo, insisto, muchísimas ganas Este sería uno de los modos de juego que más me gustaban a mí Que sería muy parecido al Operation X De My Hero Academia Strongest Hero Un modo en el que vamos a ir adentrándonos en Impel Down Cada vez más dentro, cada vez más dentro y cada vez más difícil Y en los distintos niveles iremos enfrentándonos contra distintos enemigos Cada uno de estos enemigos nos dropeará un buffo O una cantidad de buffos X Los cuales vamos a tener que elegir Y vamos a tener que progresar, ¿no? Este modo de juego me parecía súper, súper divertido Súper interesante Y es una de las cosas por las que más ganas le tengo a este juego El modo de juego de Impel Down De hecho, por aquí teníamos un vídeo En el cual nos enfrentábamos al último nivel de Impel Down Que resultó ser bastante, pero que bastante complicado Yo por lo menos lo pasé bastante mal en su momento Si no recuerdo mal, tuve que hacer algún Algún que otro revive de un personaje Que te dejaban hacerlo una vez por run Y en general, no sé, me encantó Me pareció súper, súper divertido este modo de juego Y de nuevo le tengo unas ganas que no son ni medio normales Así que gente, es una muy buena noticia El hecho de que se anuncie esta posible versión global De que se confirme Porque al final no estaba confirmada como tal Sino que obviamente como jugadores del continente Bueno, del continente no asiático Esperamos que en algún momento este tipo de juegos nos lleguen Sin embargo, está actualmente únicamente en China Y he de recomendaros Que en el caso de que salga en global Que tengáis paciencia Os digo por qué Porque lo que ha sido el juego en China Yo lo he estado jugando, ya lo sabéis Y ha tenido relativa poca ¿Cómo decirlo? Actualización La gente cuando salió My Hero Academia Strongest Hero en global Se volvió loca O sea, en plan de Que no, no hay contenido No hay no sé qué El juego está hecho para sacar pasta Y al final lo que han tenido que hacer Ha sido callarse Porque el juego se ha ido actualizando Han sacado cada vez más cosas Y cada vez están sacando mejor y más contenido Cosa que Si es cierto No se esperaba que llegase a ocurrir Pero ha ocurrido Y se sigue manteniendo Así que Os Mantengo alerta Y os aviso De que One Piece Fighting Path Es algo más o menos parecido Y que La versión china Por lo menos a mi gusto Cuando lo estuve jugando yo Que estuve jugando aproximadamente dos meses Ha salido con muy 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 poquito contenido Espero que cuando llegue a global Eso cambie Y tengamos muchísimas Muchísimas más cosas que hacer ¿No? Pero bueno Sin más También Lo que sería el modo de juego estrella De ese De ese juego Para mí Sería 100% el PvP Un modo de juego que Como sabréis a mí Me encanta De hecho una de las cosas Que más me gustaba de este PvP Es que si no tenías los personajes Los podías alquilar Con monedas del propio juego Y eso me molaba muchísimo Porque si tú lo que querías Era rankear con un personaje Porque se te da bien Incluso si No lo tienes Pues la verdad es que es algo que Que molaba ¿No? Porque Bueno me gusta este personaje Lo voy a utilizar Y ya está ¿Cuál es el problema del PvP De One Piece Fighting Path? Pues obviamente Que yo jugaba a ¿Dónde sale el ping? Creo que salía por arriba a la derecha Si no recuerdo mal A ver si sale el ping por ahí Mirad No aquí Justo al lado de mi tal 800 300 de ping Pero no os preocupéis Va a subir a 800 dentro de poco Obviamente estamos jugando Con servidores chinos Y pasa lo que pasa Aquí sí que se notaba el ping Literalmente las habilidades salían Un par de segundos después De cuando las había expulsado Y es muy 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 desagradable Obviamente como para jugar Un modo de juego PvP En el que El tiempo de reacción Es algo realmente importante Así que sin más gente De verdad que Os recomiendo en el caso De que esto llegue a Global Que estéis atentos Porque va a haber Un montón de contenido Ya tenéis un montón de contenido Por si queréis echarle un ojo Por si os llama la atención El videojuego y demás Lo tenéis todo por el canal Y sin más Os animo a que lo probéis Porque Realmente fue Muy pero que muy divertido Así que sin más Vamos con la noticia Que nos hace estar Bastante contentos Al respecto de esto Que sería esta Que estáis viendo por aquí Parece ser que un jugador Contactó con el soporte Hablándole sobre una posible Release date De Global Parece ser que también Estaba mencionando Que si habría Algún tipo de De forma En la cual Cambiasen el idioma Del juego a inglés No sé si Si le preguntaba por ello En el sentido de si De si habrá una release date Para algún tipo de Cambio de idioma Al inglés Porque obviamente El juego está en chino Y como estáis viendo Por aquí Le contestó Básicamente una Persona del soporte Y le dijo que Desafortunadamente No tienen ningún tipo De intención De sacarlo En otros idiomas Que no sea el chino El juego está en chino Y ya está Muchas gracias por el interés En el juego Sin embargo Dicen que van a intentar Optimizar el juego Y están planeando Lanzarlo En más regiones Y en más países Pronto Esto es la noticia Que nos alienta un poco Que nos pone Por lo menos a mí Un poco contento Y sobre todo Esa última palabra Del final Zoom ¿Cómo nos la podemos tomar? Pues obviamente Como algo realmente increíble O no podemos tomar Como algo Que nos digan Zoom Pues bueno El año que viene Zoom realmente Pues bueno Abarca mucho tiempo ¿Dentro de un año Es pronto? Sí ¿Dentro de 20 años Es pronto? No Ahí ya pues Ya dentro de 20 años No va a salir Pero igual dentro de un año Sí ¿El juego cuánto tiempo tiene? No me acuerdo Vamos a echarle un ojo Hace 4 meses ya De este vídeo De hecho voy a entrar Insisto Podéis ver Cómo instalarlo En este videito De por aquí Salió el día 21 Del 2021 21 de abril Del 2021 Pues básicamente Ya han pasado bastantes meses Eso son 4 meses ¿No? Y ya estamos cerca Del 5 No De hecho Hoy hace 4 meses Ah no No Hoy hace exactamente 5 meses 21 de septiembre Sí, sí, sí Hoy hace 5 meses De la salida de One Piece Fighting Pad Pues oye Yo creo que ya va siendo hora ¿No? En su momento se especulaba Que pudiese ser Que la salida de One Piece Fighting Pad Pudiese ser Pasada 6 meses Que suele pasar Este tipo de De contenido Suele pasar En este tipo de juegos Que dejan un tiempo Entre lo que sería La versión principal Y la versión europea O global Y ese tiempo En muchas ocasiones Ha sido 6 meses En alguna otra Ha sido 9 En alguna otra Ha sido un año Pero esperemos Que sean 6 Que no sean 9 Y que no sea un año Sobre todo Por favor De nuevo Tengo muchas ganas Tengo muchísimas Muchísimas ganas Este juego Le di una caña enorme Y de verdad Que poder jugarlo Sin lag Poder jugarlo bien Y que mucha más parte De la comunidad Se pueda unir Es algo que me hace Muchísima ilusión La única pega Que tengo de este juego Después de haber jugado My Hero Academia Strongest Hero Es que no tiene Sistema de COP O sea Tiene sistema de COP Hay cosas que se hacen en COP Pero el sistema de COP De My Hero Academia Strongest Hero Me parece tan bueno De verdad Que las Achencias Me parecen tan buenas Tan divertidas Hacen tanta comunidad Y me parecen tan divertidas Que no sé Que ojalá One Piece Fighting Path Sacase algo del estilo Sería realmente increíble Obviamente insisto Había COP Pero yo creo que No tan interesante Como el del Como el del My Hero Sin embargo Pues bueno Tenía otras cosas Distintas que el My Hero No Como podría ser Lo del modo de juego De los bosses Que es realmente increíble Bueno De pronto me despido por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado La noticia tanto como a mí Muy 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 contento Y dejadme en los comentarios Cuando pensáis que va a salir Obviamente Es especulación por ahí dura Pero por lo menos Tenemos una noticia De que De que están pendientes de ello Y de que podría ocurrir Medianamente pronto Muchas gracias a NKD Por pasarme La info de este Que he podido traeros En este vídeo El vídeo En el cual Se habla sobre esto Lo subió Shiny Es una persona A la que estoy suscrito No veo su contenido No os voy a mentir Pero por lo demás General Shiny Es una persona Que está atento A prácticamente Cualquier juego Hacha que sale en el mercado Cualquier juego de móvil Que sale en el mercado Y al final Como nos dedicamos Más o menos a lo mismo Pues me interesa Estar al tanto Así que también Gracias a Shiny Por la información Gracias a NKD Por pasármela Y sin más Estoy feliz Iremos ya Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!